Buenos días a todos los participantes, les damos la bienvenida desde las instalaciones de la edición de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 21 de enero, con el tema Caídas en el Adulto Mayor, a cargo de la doctora Fabiola Valero Gamero, especialista en geriatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Queremos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctora Gamero, estamos atentos a su presentación. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a presentar este tema tan importante que es el tema de las caídas en el adulto mayor. Bueno, sabemos que la población esté envejeciendo y con ello no solamente vamos a tener adultos mayores que vienen con comorbilidades como la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular. También todos los días atendemos adultos mayores que sufren caídas, ¿no? Los atendemos por emergencia porque vienen con complicaciones de las caídas. Es por eso la importancia de abordar este tema, de saber cómo podemos enfocar a un adulto mayor que está en riesgo de caerse o un adulto mayor que ya ha sufrido una caída para poder prevenirlo, ya que esto va a tener un impacto bastante positivo en la calidad de vida, ¿no? Bueno, las caídas en las personas mayores ocurren con mucha frecuencia. ¿Y por qué son importantes? Porque pues las caídas amenazan son la independencia funcional de los adultos mayores. Tienen una morbimortalidad significativa y son causa principal de lesiones severas como son la fractura de cadera, los traumatismos craneales, los traumatismos de columna, etcétera. Las caídas son ocasionadas por varias condiciones físicas, condiciones clínicas, situaciones ambientales que son modificables, ¿no? Y que por eso nosotros tenemos que, tenemos que saber reconocerlas y prevenirlas. Bueno, en el aspecto epidemiológico de las caídas, es importante mencionar que hasta un 40% de adultos mayores que viven en la comunidad se caen cada año. Adultos mayores que nosotros vemos todos los días caminando en las calles, en los centros comerciales, etcétera. La frecuencia aumenta en los adultos mayores a partir de los 80 años. La mitad de adultos mayores de 80 años se caen cada año. Y bueno, esto es importante porque el 60% de estos adultos mayores que ya han tenido una caída van a tener una segunda caída entre los próximos seis meses a los 12 meses, ¿no? El 10% de estas caídas en adultos mayores de la comunidad causan lesiones graves, lesiones mayores, como son las fracturas, principalmente la fractura de cadera, traumatismos craneales o laceraciones graves. Este porcentaje aumenta en adultos mayores que viven en residencias de adultos mayores. Y bueno, el 5% de estas caídas, un porcentaje nada despreciable, conducen a que el adulto mayor se hospitalice. Nosotros tenemos algunos datos estadísticos de la unidad de ortogeriatría del Hospital Cayetano Heredia, unidad donde atendemos a los adultos mayores que acuden con patología traumatológica, principalmente fractura de cadera, ¿no? En lo que va del año 2017 al 2018, hemos atendido 140 adultos mayores con fractura de cadera, de los cuales el 69% tuvieron una caída o más caídas previas antes de la fractura por la que acudieron. El 77% se cayeron en casa, ¿no? El lugar donde nosotros esperamos a que los adultos mayores se sientan más seguros. El 18% de estos pacientes tuvieron alguna complicación previa por caída, ¿no? Fracturas de otros huesos, de radio, de cúbito, de hombro. Y el 4% de estos pacientes tuvieron una fractura de cadera previa. En el año 2015 se realizó este estudio a cargo del Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia, donde ellos evalúan el perfil clínico de los adultos mayores en el distrito de San Martín de Porres. Y bueno, fueron evaluados 500 adultos mayores y en la parte de síndromes y problemas geriátricos encontraron que las caídas estuvieron presentes hasta en un 36% de adultos mayores, ¿no? Incrementándose esta frecuencia conforme más grupo etario, conforme más edad tenían estos pacientes, que van desde un 30% para los adultos mayores entre 60 y 69, hasta un 45% en adultos mayores de 80 años. Porcentajes realmente alarmantes. Hablar de caídas es importante porque las caídas generan mortalidad. No solamente pérdida de la funcionalidad, de las actividades básicas, de la vida diaria, también generan mortalidad, ¿no? Las caídas producen lesiones, complicaciones, y estas complicaciones que causan las caídas son la quinta causa de mortalidad en adultos mayores, ¿no? Hasta un 2.2% de las caídas que son fatales causan la muerte en los adultos mayores. Y bueno, ellos tienen tres veces más posibilidades de morir o de sufrir de lesiones fatales como son las fracturas comparados con los pacientes jóvenes o con las personas más jóvenes. Hablar de las caídas es hablar también del síndrome poscaída, que es el miedo de volver a caerse, que está presente hasta en un 46% de adultos mayores que sufrieron ya una caída. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el síndrome poscaída lo que vamos a tener es una restricción de la actividad. Estos adultos mayores tienden a limitar sus actividades, a volverse sedentarios y en un porcentaje bastante alarmante, ¿no? Esto hace de que el sedentarismo produzca la disminución de la masa muscular y entramos en un círculo vicioso, de mayor riesgo de caídas. Y el 5% de estos pacientes tienen una restricción muy severa de sus actividades, solo por el temor a caerse, ¿no? Este porcentaje es bastante elevado en los adultos mayores que sufrieron la fractura de cadera. Existen cambios que son asociados al envejecimiento y que predisponen a las caídas, ¿no? En realidad todo lo que altere la marcha y el equilibrio contribuye a favorecer a las caídas. Tenemos que en los adultos mayores la prevalencia de deprivación sensorial, tanto visual como auditiva, es muy alta. Esto los predispone a tener caídas. La disminución de la sensibilidad proprioceptiva, la alta prevalencia de artrosis, disminución de la masa muscular, alteraciones tanto en la conducción nerviosa como en la circulación sanguínea del oído interno, ¿no? Atrofia de partes blandas como son ligamentos, tendones, meniscos y el enlentecimiento de los reflejos. Todo esto hace propenso al adulto mayor a caerse. Existen algunas modificaciones en el aparato locomotor en los adultos mayores que los predisponen a caídas. A nivel de la columna vertebral se desplaza el centro de gravedad. En cadera, los adultos mayores pueden tener rigidez, disminución de la movilidad articular, ¿no? Dismetría o acortamiento en aquellos que ya han sufrido lesiones previas como fracturas o que tienen displasia de cadera. A nivel de rodilla, inestabilidad progresiva, disminución de la movilidad articular, dolor, ¿no? A nivel de pies, atrofia fibroadiposa del talón, rigidez y articulaciones interocias, la atrofia muscular. Bueno, ¿cómo nosotros podemos predecir que un adulto mayor se puede caer? Además de que existen algunas escalas o algunas pruebas que vamos a ver más adelante, nosotros tenemos que saber que el perfil clínico de un adulto mayor que probablemente se va a caer es el siguiente. Generalmente son mujeres, ¿no? Es lo más frecuente. Mujeres de edad avanzada que tengan dependencia en sus actividades de la vida diaria, polifarmacia, alteraciones sensoriales, comorbilidades crónicas como la diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson y que además estén expuestos a barreras arquitectónicas, ¿no? Como hemos visto más frecuente, más frecuentes estas en el hogar del adulto mayor. Y antecedentes previos de caídas. Con alta probabilidad un paciente, un adulto mayor que tenga estas características se va a caer. Es importante mencionar que la Asociación Americana de Geriatría y la Asociación Británica de Geriatría consideran que el tener un antecedente previo de caída constituye quizás uno de los factores de riesgo más importantes para que un adulto mayor se vuelva a caer. Nosotros técnicamente definimos al síndrome de caídas como dos o más caídas que se produjeron en los 12 últimos meses o una caída que tuvo una complicación, ya sea una fractura, ya sea un hematoma subdural, ¿no? Ya sea una hematosis, daños articulares y que generaron que el paciente tenga alguna limitación, hospitalización, ¿no? Generalmente nosotros tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos que predisponen al adulto mayor a tener caídas. Que en algún momento todos estos factores pueden estar en determinado equilibrio, ¿no? Alteraciones de la marcha y el equilibrio, disfunción vestibular, polifarmacia, deterioro cognitivo, dependencia funcional, barreras arquitectónicas, inadecuado uso de los zapatos. Pero ¿qué pasa? Basta con que haya algún factor precipitante que rompa este equilibrio para que el adulto mayor presente una caída. Y muchas veces es lo que nosotros tenemos, ¿no? Adultos mayores que tienen demencia, que tienen dependencia funcional, que no pueden comunicar fácilmente sus signos y síntomas y que de pronto están cursando con una infección, como una neumonía, por ejemplo. Ellos difícilmente van a tener tos, difícilmente van a poder espectorar, no tienen síntomas típicos del cuadro infeccioso. ¿Y cómo demuestran la enfermedad? Pues cayéndose. Y es por el motivo, y es el motivo por el cual acuden por la emergencia, ¿no? Entonces, generalmente un adulto mayor que se cae es porque hay algo de fondo, ¿no? Pueden ser cuadros infecciosos, pueden ser alteraciones de los electrolitos, síncopes, ataques cardíacos, enfermedad cerebrovascular, etcétera. Para la evaluación del riesgo de caídas es importante el saber que nosotros tenemos que integrar tanto a la historia clínica detallada como el examen físico de todos los pacientes geriátricos, inclusive de aquellos que no acuden o que no buscan ayuda específicamente por una caída. Muchas veces ellos, con el fin de no incomodar a la familia, de no sentirse dependientes, de no generar preocupaciones, callan las caídas. Pero es en la evaluación que nosotros tenemos que buscar ese antecedente para poder hacer un adecuado abordaje. El mejor escenario para nosotros hacer una evaluación del riesgo de caídas y poder prevenirlos es en la atención primaria. Hay un algoritmo que nos es útil y que nosotros siempre consultamos y preguntamos a los adultos mayores, ¿no? Y que es acerca, preguntamos siempre acerca de las caídas. Usted se cayó en los 12 últimos meses o presentó alguna caída reciente o percibe usted que tiene dificultad para la marcha o el equilibrio. De ser positivas estas respuestas, nosotros tenemos que tener una historia clínica detallada, hacer una valoración geriátrica integral en la que incluyamos hacer una valoración cognitiva y una valoración funcional. Hacer una historia detallada de cuántas caídas fueron, si generaron complicaciones, ver la medicación, evaluar el equilibrio, las alteraciones sensoriales, la fuerza muscular, evaluar también si es que hay algunos factores ambientales que estén predisponiendo a las caídas, como el inadecuado uso del zapato, ¿no? Y de tener alguna de las condiciones previas positivas, entonces tenemos que intervenir, ¿no? Tenemos que evaluar la medicación, quizás minimizar los fármacos de acción central, modificar dosis, retirar fármacos, ¿no? Intervenir con programas de ejercicios, el manejo de la osteoporosis, valorar la suplementación de vitamina D que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El manejo de cada uno de los problemas que encontremos en el adulto mayor. ¿Qué instrumentos utilizamos para detectar el riesgo de caídas en adultos mayores? Empezamos con un examen físico general que sea detallado y dirigido a encontrar quizás un factor condicionante de las caídas, ¿no? En los signos vitales nos importa descartar que los adultos mayores no tengan hipotensión ortostática, trastornos del ritmo cardíaco, estenosis aórtica, un examen neurológico dirigido, evaluando reflejos, evaluando la fuerza muscular, la evaluación tanto de la agudeza visual como auditiva y un examen detallado de las extremidades, los rangos articulares, el trofismo muscular, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico que se realiza con el paciente en marcha, ¿no? Deambulando. Existen una serie de tests que nos pueden ser útiles para nosotros evaluar el riesgo de caídas, ¿no? Los más conocidos son el test de PINET y GEDAN-ABGO, la prueba del alcance funcional que los podemos desarrollar en la consulta externa o en la atención primaria. El test de TINET y considera nueve elementos, valora el equilibrio y la marcha, ¿no? El equilibrio estando sentado, estando de pie, al poner una fuerza en el adulto mayor que simule empujarlo, la evaluación de la marcha, evalúa la fluctuación, la distancia de los pasos, ¿no? Califica de 0 a 2, conforme más puntaje tenga el adulto mayor va a tener menos riesgo de caídas. Tal es así que una puntuación menor de 19 implica un alto riesgo. La desventaja de este test es que requiere de tiempo para poder evaluarlo. GEDAN-ABGO es una prueba que tiene la ventaja de ser una prueba que la podemos realizar en pocos minutos y que tiene una alta sensibilidad para pronosticar el riesgo de caídas en el adulto mayor. Consiste en que el adulto mayor, sin la ayuda de los brazos, incorpora de una silla, camina tres metros, hace un giro de 180 grados para volver a sentarse, ¿no? Existen diferentes puntos de corte. En general, la literatura menciona, los estratifica por grupos etarios y nos dice que un adulto mayor de 80 años que tiene, que demora en hacer esta prueba más de 11 segundos, esté en riesgo de caer. Y es en este adulto mayor que nosotros tenemos que hacer todo el plan estratégico para prevenir las caídas. En el año 2005 se hizo un estudio en este hospital, el hospital Cayetano Heredia, donde el doctor Galvez, geriatra de nuestra institución, hace un estudio para correlacionar este test, el test de GEDAN-ABGO con el test de TINETI, y encuentra una adecuada relación con un punto de corte de 20 segundos, ¿no? Entonces es importante ese dato para que nosotros también podamos conocer a nuestra población. La prueba del alcance funcional también es un test sencillo, que lo podamos realizar en pocos minutos. Consiste en que el adulto mayor se pone en una posición erguida y estira el puño, ¿no? Hacemos una primera medición de cuánto es el alcance del brazo que tiene, y posteriormente le pedimos al adulto mayor que incline el tórax, más que no dé pasos hacia adelante, ¿no? Y que no flexione la cadera, y vemos qué tanta distancia puede lograr estirar al hacer esta posición, ¿no? Como vemos acá en el dibujo. Se considera que una distancia es normal cuando esto ha avanzado de 6 pulgadas o más de 17 centímetros. Si vemos que el adulto mayor no es capaz de haber enderezado el dorso a esta distancia, pues está en riesgo de caídas, ¿no? Es algo muy fácil de poder realizar. Un test que lleva mucho mayor tiempo es el test de la batería de rendimiento físico, que se utiliza bastante en estudios de investigación, ¿no? El SPPB, que tiene buena correlación para pronosticar de forma independiente la discapacidad en las actividades de la vida diaria y también de las caídas en los próximos seis meses, ¿no? Evalúa el equilibrio, asigna diferentes puntajes según la tarea que se les asigne, evalúa la velocidad de la marcha y evalúa también el equilibrio a través de ejercicios como el test de levantarse de una silla, ¿no? Toma mucho más tiempo, pero no es complicado de realizar. En la prevención, esto es importante. Como todo en geriatría, los tratamientos, los abordajes terapéuticos, la prevención también tiene que ser individualizada en las caídas. Sabemos que los adultos mayores son un grupo heterogéneo, entonces cada adulto mayor tiene diferentes necesidades y es por eso que en la valoración geriátrica integral nosotros tenemos que saber reconocer estas necesidades, estos problemas para poder hacer una prevención y un tratamiento individualizado, ¿no? Que bueno, ya ha demostrado ser más efectivo que aplicar la prevención como un paquete estándar. Son cuatro pilares importantes de la prevención y lo primero es revisar y hacer una evaluación exhaustiva de los medicamentos que estén tomando los adultos mayores. La evaluación sensorial, auditiva, visual, una evaluación de la seguridad de la casa y finalmente los ejercicios, ¿no? Múltiples son los fármacos que predisponen a los adultos mayores a tener caídas. Es por eso que nosotros cuando iniciamos algún fármaco de acción central, los iniciamos a dosis bajas y hacemos controles cercanos para cerciorarnos de que este fármaco no esté ocasionando eventos adversos en el adulto mayor, ¿no? Las benzodiazepinas que son de uso bastante frecuente en la población adulta mayor, antidepresivos, antipsicóticos, diuréticos, antipertensivos y polisemiantes, etcétera, ¿no? Predisponen a los adultos mayores a tener caídas. ¿Cuándo suplementar con vitamina D? Bueno, lo ideal para hacer la suplementación con vitamina D es hacer el dosaje. Nosotros, bueno, en nuestra población en Perú todavía no tenemos un punto de corte que sea adecuado para nuestra población. Entonces, lo que básicamente hacemos es extrapolar de otros estudios, de otras poblaciones que son similares a la nuestra. Y bueno, el punto de corte es de 30 nanogramos. De nosotros hacer el dosaje y encontrar el déficit, estamos en condiciones de dar la suplementación con vitamina D. Se sugiere entre 800 a 1,000 unidades por día. Ya se ha demostrado que el dar suplementos con mayores dosis no ha demostrado mayor beneficio. Y por el contrario, hay estudios en los que se ha visto que están asociados a mayor riesgo de caídas, ¿no? ¿En quiénes podemos valorar suplementar empíricamente el dar el suplemento con vitamina D? Cuando los pacientes tienen un alto, un riesgo muy alto de caída, cuando tienen un bajo contenido de vitamina D en la dieta, cuando hay un historial de poca exposición a la luz solar o un historial de mala absorción, ¿no? Y no debemos olvidar que están ante un adulto mayor que tiene riesgo de caídas o que ya se ha caído, ya estamos en la obligación de diagnosticar y tratar la osteoporosis. Sobre todo esto va a tener mayor impacto en los adultos mayores de entre 60 y 70 años, haciendo una evaluación más individualizada en los octogenarios y en los nonagenarios. Otro punto a evaluar en la prevención de las caídas es evaluar la seguridad de la casa, ¿no? Entonces verificar que no hayan objetos tirados en el piso, alfombras que se deslicen fácilmente. Sobre todo lugares principales de caídas en los adultos mayores son las habitaciones y los baños, lugares donde fácilmente pueden caer. Entonces es en estos sitios donde tenemos que poner la mayor seguridad. Sujetadores tanto en el inodoro como en diversas partes por donde camina el adulto mayor, inclusive en la tina de baño, ¿no? En la sala donde vaya a estar habitando el adulto mayor debemos evitar que hayan objetos en el piso, que hayan obstáculos donde él no pueda sujetarse o tropezar fácilmente. Alfombras deslizables, zapatos que estén con uso inadecuado, como son estos zapatos inseguros, que tienen poco peso, que se salen fácilmente de los piecitos, ¿no? Bueno, este es un ambiente donde el adulto mayor se va a caer sí o sí, ¿no? Objetos tirados en las escaleras, animales, cables enredados en el piso, alfombras que son fácilmente deslizables. Entonces esto es lo que tenemos que evaluar en la casa para poder prevenir las caídas. Y bueno, estos son escenarios ideales para que el adulto mayor que esté en riesgo de caídas o que haya tenido una caída. Poner sujetadores en los baños, en los lugares por donde circule el adulto mayor, en la tina de baño. Quizás los adultos mayores se sienten más seguros bañándose sentados, en los inodoros, en los pasillos, ¿no? Y esto es algo que también deberíamos de tener una política de salud en la que nosotros incluyamos a estos adultos mayores y generemos seguridad, ¿no? Poniendo barangas en las escaleras públicas, en los pasadizos largos, ¿no? Cuando hay el riesgo de que el paciente caiga de la cama, usar las rejillas, ¿no? Las camas con barangas. Y los adultos mayores que pese a estar, digamos, usando bastón, silla de ruedas o andadores, pese a que ellos requieren de estos dispositivos, tienen cierto grado de independencia, pues hacerles, facilitarles la accesibilidad, ¿no? Ponerles los utensilios más accesiblemente, para que ellos puedan preparar sus alimentos, etc. El calzado es importante, ¿no? Un calzado seguro es aquel que no tenga un taco muy grande, que no sobrepase los 4 centímetros, que no tenga, que no apriete en el tobillo, que no tenga la punta muy, con un ángulo muy agudo, ¿no? Que sea el guanchito a nivel de los dedos, que tenga la plantilla flexible, ¿no? Y que cura, al menos, la parte, la mitad posterior del talón. ¿Cuáles son las estrategias de prevención a nivel de los distintos niveles de atención en salud? Pues la atención primaria es el escenario ideal para hacer prevención. La educación, promoción de hábitos saludables, que incluyan ejercicio, dieta, ¿no? La prevención secundaria ya es la evaluación diagnóstica ante la caída, a ver cuáles son los factores que han condicionado esta caída, extrínsecos, intrínsecos, para evitar que se vuelva a caer. Y la prevención terciaria ya se va a la rehabilitación. Si el paciente ha tenido una fractura de cadera, o alguna fractura de rodilla, radio, etc., hacerle la rehabilitación para reinsertarlo en la sociedad y evitar que vuelva a caer. Bien, estos son los ejercicios que han demostrado disminuir el riesgo de caídas. Entrenamientos de marcha, equilibrio, entrenamiento de fuerza, tai chi y aeróbicos, ¿no? El tai chi ha demostrado ya ampliamente mejorar el equilibrio de los adultos mayores. Entonces, 30 minutos todos los días hasta alcanzar unos 180 minutos de actividad moderada cada semana es lo ideal. Los adultos mayores pueden hacer gimnasia acuática, actividades domésticas como son los paseos, caminatas, subir o bajar escaleras o jardinería. Tenemos diferentes ejercicios para lograr una postura correcta que ayudan a la marcha y el equilibrio, ¿no? Con pararse de puntas y también con los talones. Hacer ejercicios como el pararse de una silla y volver a sentarse, ¿no? Este tipo de ejercicios. El tai chi que tiene, bueno, más de 106 posturas y que al menos han recomendado 13 de estas en los adultos mayores. Ya se ha demostrado que el tai chi mejora el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad, ¿no? Y que el estar, el hacer uso de sillas de ruedas no limita el poder ejercitar, ¿no? Tai chi. Ejercicios de fortaleza del cuello, girarlo de un lado para otro, acercar el mentón hacia el tórax, estirar la región lumbar. Ejercicios para mejorar el fortalecimiento cérvico-dorso-lumbar como girar el tronco y la cabeza. Movimientos de tobillo y rodilla, estiramientos en la silla, que además de todo no implican riesgo, ¿no? Como vemos acá, esta flexión y extensión de los talones, de los pies, es también importante. Ejercicios que pueden realizarse con determinado peso de uno o dos kilos, que es el extender y el flexionar la rodilla. De igual forma se hace con el adulto mayor parado, ¿no? Extensiones de la cadera, la deducción y la aducción. Y se logra mejor resultado si es que ponemos un poco de peso. Fortalecimiento de los tobillos y estimulación del equilibrio, ¿no? Tanto ayudándose de un apoyo que puede ser una mesa o un mueble que tenga seguridad, ¿no? Pararse de puntitas y volver a poner todo el pie en el piso, ya sea con ayuda o sin ayuda, ¿no? Y lo mismo, pararse de apoyarse solo con los talones, ayuda al equilibrio. Hacer sentadillas, ¿no? Hacer sentadillas sin mantenerse algunos segundos en esa posición, ayudan también al equilibrio de las extremidades inferiores. Equilibrio dinámico, ¿no? Cuando nosotros avanzamos, así, como imaginando como si camináramos en una línea, ¿no? Entonces, el siguiente paso es poner el talón delante de la punta del pie anterior. Y podemos hacerlo también en retroceso, ya sea apoyándonos de una baranda o de una superficie de apoyo o haciéndolo libremente, como vemos acá, ¿no? Avanza con el pie posterior, el talón pegada a la punta del pie que está posterior. Ejercicios como flexionar y extender la rodilla estando parado ayudan al equilibrio estático. También incorporarse o levantarse de una silla con la ayuda de los dos brazos, con la ayuda de un brazo y sin ayuda de los brazos ayuda a fortalecer los cuádriceps y el equilibrio dinámico. Los ejercicios de subir y bajar escaleras. Ya saben que haciendo todo progresivamente, ¿no? Los ejercicios de incorporarse de una silla sin la ayuda de los brazos, ayudándose de un cojín que esté en la parte lumbar. Importante el levantamiento de pesas, que fortalece los músculos de los hombros y los bíceps. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque ante un adulto mayor que esté en riesgo de caerse, si es que ocurriera un trapezón o una caída, el que el adulto mayor tenga buena reserva muscular, tenga fuerza en los brazos, va a permitir de que ponga los brazos o de que se sujete y evite la caída o evite una complicación mayor, ¿no? El levantamiento de pesas, que pueden ser pesas de un kilo, dos kilos, de acuerdo a la resistencia, todo progresivo. Músculos posteriores de los muslos, ¿no? Flexionar la cadera y la rodilla, ayudándose de una silla. Músculos del hombro, ¿no? Ayudándonos con unas pesas. Bueno, los ejercicios los podemos realizar en grupo o de forma individualizada. Extensión de la cadera, ayudándose de una silla, ayudándose de una banca larga, estiramientos, ¿no? Que ayudan, estos ejercicios ayudan a la flexibilidad en las articulaciones. Este tipo de estiramientos también, ¿no? Ayudándonos de la pared. Podemos ayudarnos de unas toallas, ¿no? Para hacer una, hacer como que las estamos estirando tanto de los extremos como de la parte más central, ¿no? Como vemos acá en los gráficos. Entonces, las ligas que ayudan mucho a la flexibilidad. Estiramientos de muñeca. Y bueno, ¿qué hacemos con un adulto mayor que se ha caído? Es importante que el adulto mayor aprenda a caer y a levantarse. Entonces, cuando un adulto mayor está caído en el piso, este entrenamiento va a ser muy útil porque él va a saber cómo poder levantarse, ¿no? Entonces, lo ideal es que él aprenda a tranquilizarse, concentrarse y haga un giro. Un giro de lado en que no tenga daño, en el que él pueda rodar o tenga mayor fuerza. Y pueda batear de a pocos hasta llegar o alcanzar a una silla o en un mueble que sea seguro o que a él le dé seguridad, ¿no? Para poder incorporarse. Bueno, es un tema bastante importante que hemos tratado de abarcar en estos 36 minutos. Definitivamente el tema de la prevención es un tema largo. Y tenemos las siguientes conclusiones, ¿no? Todos los adultos mayores deben ser interrogados sobre caídas. Ya mencionamos que muchos de ellos, con el fin de no generar ansiedad, preocupación en la familia y no sentirse dependientes, ocultan el haberse caído. Se recomienda una evaluación adicional para los pacientes que presentan una caída o tienen ya la historia de caídas recurrentes, ¿no? Una evaluación bastante exhaustiva, ya hemos visto, de los medicamentos, de los factores que están interviniendo en la casa, de las comorbilidades que puedan tener. Se deben revisar los medicamentos minuciosamente y reconocer cuáles están produciendo el riesgo de caídas, ¿no? Para disminuir dosis, para retirarlos, etcétera. Y bueno, son necesarios programas multidisciplinarios, tanto de detección como de intervención de los factores de riesgo de caídas. Entonces, una evaluación de estos riesgos, tanto en el hogar como en el ámbito hospitalario, nos van a ayudar a mejorar, a prevenir la caída y por ende a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Muy bien, hemos terminado la presentación. No sé si hay preguntas, hay algunos comentarios. Doctora, ¿qué ejercicio recomendaría para un paciente con Parkinson? Bueno, los pacientes con Parkinson son un grupo muy importante, ¿no? Quizás una de las comorbilidades que más riesgo de caídas tiene. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es abordar al adulto mayor cuando tiene síntomas que aún no han comprometido la movilidad, cuando todavía no hay rigidez, cuando todavía no hay bradiquinesia. Ese es el ámbito, el escenario ideal en que tenemos que diagnosticar la enfermedad para poder prevenir. ¿Cuáles son los ejercicios que se recomiendan? Pues ejercicios de flexibilidad, como los que hemos mostrado en la presentación, de todas las articulaciones. Y si el adulto mayor todavía está en condiciones de poder hacer ejercicios de resistencia, como levantamiento de pesas, extensión y flexión de miembros inferiores poniendo peso, eso es lo ideal, además de ejercicios acuáticos, ¿no? Sin olvidar que los ejercicios de Tai Chi también son importantes porque van a mejorar el equilibrio de estos adultos mayores. Ya cuando el adulto mayor con Parkinson ha tenido o tiene complicaciones avanzadas, como son la bradiquinesia, la rigidez global, la terapia física es todo un reto, se vuelve más difícil, ¿no? Y a veces no tenemos resultados muy satisfactorios. Es por eso el diagnóstico precoz y la intervención precoz es lo que va a cambiar, a mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores. De todos los medicamentos que menciona, ¿cuál es el que produce frecuentemente más riesgo de caídas? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Nosotros en la unidad de ortogeriatría, unidad en la que evaluamos todos los días adultos mayores con cadera, preguntamos acerca de los fármacos. Y hay un buen porcentaje, un 18% de adultos mayores que consumen fármacos de acción central. De estos, el 11% corresponden a las mensobiasequinas, es decir, el uso de clonazepam, alprazolam, diazepam, ¿no? Fármacos que han sido involucrados en las caídas de estos adultos mayores, sobre todo cuando estos están siendo utilizados a dosis altas, o cuando están utilizados más de una vez al día, ¿no? Entonces, hacen que el paciente, uno, esté somnoliento, dos, tenga los reflejos mucho más disminuidos, ¿no? Y además hace de que los adultos mayores, por el hecho de estar la mayor parte del día durmiendo, se deshidratan fácilmente, hacen trastornos electrolíticos, y es todo un problema, ¿no? Que los predispone a las caídas. Las mensobiasequinas son lo más frecuente. En segundo lugar están los hipoglicemiantes, ¿no? No sé si hay más preguntas. En lugares de más de 4.000 de altitud, ¿qué ejercicio recomendaría si tienen problemas de Parkinson, lumbaje y artrosis? Ojo, recalcar que el tema de la altitud no contraindica el poder realizar ejercicios. Lo que sí tenemos que hacer es una evaluación individualizada y empezar de a pocos e ir incrementando los ejercicios gradualmente según lo que el adulto mayor tolere, ¿no? Pero la altura no contraindica el hecho de que los adultos mayores puedan realizar ejercicios. Se habla del Ensure, ¿nos recomienda o qué comentario tiene? La enfermedad crónica produce más caídas. Múltiples enfermedades crónicas, ¿no? Nosotros en la unidad de ortogeriatría tenemos una alta prevalencia de adultos mayores que son hipertensos y diabéticos, ¿no? Sobre todo los pacientes diabéticos que tienen ya complicaciones crónicas como la neuropatía, la retinopatía, son pacientes que con mucha frecuencia se caen. Pacientes que tienen obesidad también, ¿no? Son pacientes que se caen. Pacientes que tienen hipotiroidismo, Parkinson, secuelas por eventos cerebrovasculares, son pacientes que con alta probabilidad van a caer. Entonces, son pacientes en los que tenemos que hacer un buen abordaje de prevención. Muy bien. Noten adultos mayores que tienen debilidad muscular. Tienen más tendencia a caídas. Claro, tienen más riesgo de poder caerse, ¿no? Y además de tener complicaciones, puesto que estos adultos mayores no van a tener la fuerza suficiente como para poner los brazos o como para poder sujetarse y evitar la caída. Y estos son los pacientes que van a acudir por la emergencia, por alguna complicación como fracturas de cadera, hematomas subdurales. Sugieren, ponen acá, sugieren la utilización del consumo de cloruro de magnesio. Bueno, esa es una... Nosotros en geriatría, ¿qué acostumbramos? ¿Y cuál es la forma adecuada de manejar a los adultos mayores en general? Todos los suplementos vitamínicos, los suplementos nutricionales, no se deberían de indicar de forma masiva, ¿no? Siempre lo importante es hacer un estudio. Si tenemos un adulto mayor que tiene riesgo de caídas, lo importante es hacer, además del examen físico y todo lo que he mencionado, podemos pedir algunos elementos, como son los electrolitos, el calcio, el dosaje de vitamina B12, el dosaje de ácido fólico, el dosaje de vitamina D. De nosotros encontrar alterados algunos de estos parámetros, algunos de estos componentes, podemos abordar o podemos brindar el tratamiento terapéutico. Pero actuar de forma empírica en un adulto mayor, cuando no tenemos evidencias, cuando no tenemos ensayos clínicos que respalden nuestra conducta, entonces es un poco riesgoso. Siempre en los adultos mayores hay que ir con cuidado. Toda la intervención farmacológica que hagamos tiene que tener algún sustento, tiene que tener algún tipo de evidencia, tiene que además generar impacto en su calidad de vida, ¿no? Porque de nada sirve que yo agregue un suplemento nutricional, algún suplemento vitamínico, si es que esto no le va a generar impacto en la calidad de vida. Bueno, acá me ponen acerca del uso de calcio y cómo se usa en la prevención de caídas recurrentes. Lo ideal es hacer un estudio de osteoporosis, ¿no? Nosotros asumimos que un adulto mayor que se cae y se fractura la cadera, con una alta probabilidad, tiene osteoporosis. Y en estos pacientes muchas veces obviamos el hacer estudios de densitometría ósea porque iniciamos el tratamiento para la osteoporosis, ¿no? Ahora, el uso de calcio solo para prevenir las caídas no tiene mayor beneficio, no se ha estudiado su beneficio y no está indicado. Salvo que tengamos a un adulto mayor con osteoporosis en el que además hayamos visto que no tiene hipercalcemia, que tiene una buena función renal, entonces la indicación es dar calcio, vitamina D y un fijador, ¿no? Lo que se recomienda es calcio en 1500 miligramos, puede ser citrato de calcio, con vitamina D de 800 a 1000 unidades diarias, idealmente para que no haya polifarmacia, ahí hay compuestos que vienen ambos componentes en una sola toma. Entonces eso es lo ideal, hacer un estudio previamente, ¿no? De la osteoporosis. Ah, ya, muy bien, dice, ¿los adultos mayores que tienen antecedentes de artrosis son ideales los ejercicios de estiramiento? Y si es así, ¿cuál es su frecuencia? Muy bien, sí, en general ejercicios de estiramiento, de equilibrio, de flexibilidad, son importantes en los adultos mayores que tienen artrosis. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Es de acuerdo a lo que el adulto mayor tolere, ¿no? Hay adultos mayores que pueden hacer rutinas de mucho más tiempo, rutinas mucho más intensas, y hay adultos mayores que no. Entonces, hay la evaluación individualizada. Nosotros podemos comenzar con de 10 a 15 minutos diarios y haciendo repeticiones de cada flexión de 5 repeticiones, ¿no? Siempre y cuando el adulto mayor la estalere. Y si no, vamos gradualmente, de a pocos. ¿Cómo reconocer una fractura de cadera? Bueno, por lo general la fractura de cadera lo que produce, además de dolor, algunas veces nosotros podemos encontrar un hematoma, una gran etimosis a nivel de la zona de fractura que es la región trocantérica. Pero además, clínicamente, nosotros lo que vamos a ver es una rotación interna del miembro inferior y un acortamiento de dicho miembro inferior. Hay un porcentaje, en un pequeño porcentaje, estos signos clínicos no se encuentran. Y es que nosotros nos valemos de otro tipo de estudios como tomografías o resonancias magnéticas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero ante una sospecha, todo adulto mayor tiene que ser evaluado en una emergencia. ¿El Alzheimer condiciona caídas? Sí, bueno, el deterioro cognitivo, enfermedades neurológicas degenerativas como el Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal, de cuerpos del EWI, condicionan a caídas, ¿no? Es más, el deterioro cognitivo, los trastornos neurocognitivos mayores son uno de los factores intrínsecos que más se ha relacionado a caídas. Muy bien. No hay más preguntas. Entonces, agradezco mucho el interés que le han puesto a esta ponencia y esperamos haber aclarado algunas de sus dudas en relación a las caídas del adulto mayor. Es un tema amplio, es un tema importante de conocer y, bueno, están invitados a seguir aprendiendo, a seguir escuchando las ponencias que se brindan a través de nuestro hospital. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.